En la clase de hoy vamos a cerrar el contenido de la segunda unidad resolviendo un par de problemas. El primer problema es un problema de entropía, es un problema de objetivos mínimos donde básicamente vamos a hacer una comprobación del enunciado de la segunda ley de la termodinámica con el que terminamos la clase de ayer, donde decimos que si medimos la entropía de un sistema y todos los componentes que participan en el proceso, la entropía se mantiene constante o aumenta. Entonces vamos a verificar un caso muy cotidiano que es tener una bebida caliente y esta bebida caliente pues dejarla a que se enfríe con la transferencia de calor hacia el aire y vamos a calcular pues los dos cambios en entropía. Y en la segunda unidad vamos a hacer una combinación, en el segundo ejercicio vamos a hacer una combinación de los conceptos de máquinas térmicas y también vamos a hacer un cálculo de entropía. Es un problema un poco más completo y este es de objetivos avanzados. Bueno, entonces comparto pantalla para resolver el primer ejercicio. Primer ejercicio. Es puramente de entropía. Entonces tenemos el problema 20.26 del libro de texto el cual me dice que si usted prepara T con 0.250 kilogramos de agua a 85 grados y lo deja enfriar a temperatura ambiente al aire que está a 20 grados antes de beberlo. Inciso A, calcule el cambio de entropía del agua mientras se enfría. Entonces este es un proceso como los que vimos en el primer capítulo de calorimetría. Entonces recordamos que para calorimetría, en general tenemos la definición de la entropía como delta S igual a la integral desde el estado 1 hasta el estado 2, transferencia de calor entre temperatura. Entonces aquí lo que hacemos usualmente es introducir la expresión del diferencial de calor para el proceso en particular que estamos haciendo. Entonces en este caso nosotros sabemos que en calorimetría el diferencial de Q es igual a la masa de la muestra por el calor específico de la muestra por el diferencial de temperatura. Eso quiere decir entonces que la variable integral es la temperatura por lo tanto voy desde la temperatura del estado 1 hasta la temperatura del estado 2 de MC delta T entre T. Ok, entonces ahora hacemos el proceso de integración. Me va a quedar que la masa y el calor específico son constantes desde temperatura 1 hasta 2, diferencial de temperatura entre temperatura 1. Entonces esto me da MC por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Entonces ya de hecho puede tomar esta ecuación como una ecuación general para procesos en los cuales tenemos un calor asociado a un cambio de temperatura para una muestra, ¿no? Aquí la observación más importante a hacer es que las temperaturas deben de estar escritas en unidades absolutas, en Kelvin. Ok, entonces sustituyo, sustituyo los datos. Esto es el cambio de entropía para el agua. Entonces tengo la masa, la masa me dicen que es de 0.250 kilogramos de agua. El calor específico del agua, 4.190 joules por kilogramos por Kelvin. Y luego el logaritmo natural de las dos temperaturas. La temperatura final son 85, 85 grados. 85 más 273 son 358 Kelvin. Ok, aquí cancelo. kilogramos con kilogramos con kilogramos, Kelvin con Kelvin. Y obtengo el cambio en la entropía para el agua. Que me dio, a mí me da menos 210 joules por Kelvin. Entonces a ver si me confirman. Ok, esto significa que la entropía del sistema, cuando el sistema es únicamente el agua, disminuye. Y esto se debe a que se extrae calor del agua, ¿no? Se extrae calor y entonces por lo tanto la entropía disminuye. Ok, entonces aquí solamente tenemos eso. Hacer ese cálculo. Ahora en el inciso B me dicen... Permítanme. 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 entonces en el inciso B me dice que en esencia el proceso de enfriamiento es un inciso térmico para el aire de su cocina y bueno eso es completamente válido la transferencia de calor que va a haber del agua al aire pues no va a cambiar en una cantidad muy considerable la temperatura del ambiente o sea si usted saca una bebida fría a la mesa una bebida caliente perdón y se enfría al cabo del tiempo tampoco es que eso va a cambiar drásticamente la temperatura del ambiente tal vez localmente ahí cerca el aire va a cambiar pero la masa de aire es extremadamente grande comparada con la del agua por lo tanto puedo considerar que ese proceso de intercambio de calor para el aire es isotérmico o sea que la temperatura del aire se mantiene constante a 20 grados y luego me dice que calcule el cambio de entropía del aire mientras el T se enfría suponiendo que todo el calor que pierde el agua va al aire que entonces este sería el inciso B y por lo tanto entonces según lo que me dicen el calor del aire tiene que ser igual al negativo del calor del agua el calor ganado por el aire es igual al negativo del calor perdido para que la sumatoria de los calores nos dé cero entonces voy a calcular ese calor ya que en el problema anterior no lo calculé en el inciso anterior no lo calculé sino que lo sustituí directamente para la integración entonces sería menos m c por delta t así que el Q del aire sería menos la masa de agua que es 0.250 kilogramos por el C que es 4190 joules kilogramos kelvin por el cambio de temperatura entonces en cambio de temperatura tenemos la temperatura final es 20 grados y la inicial es 85 o sea que tengo menos 65 celsius de cambio de temperatura o menos 65 kelvin de cambio de temperatura cancelo kelvin kilogramos y esto me queda en joules y ese será el calor del aire ok entonces esto a mí me da 200 no 68.088 68.088 joules a ver si me confirma positivo ¿no? porque es un calor ganado confirmale gracias ok ah no esta no es la respuesta lo que me piden es el cambio de entropía saben que el cambio de entropía como lo vimos ayer en un ejemplo para un proceso isotérmico se calcula nada más como el calor entre la temperatura entonces serían los 68.088 joules entre la temperatura constante a la que se mantiene el agua que son 20 grados o sea 273 más 20 son 293 y esto me da positivo 232 joules por kelvin ok entonces vean aquí tenemos ya dos o hemos caracterizado dos ecuaciones para entropía tenemos esta primera que es para un proceso isotérmico tenemos esta otra esta otra de acá que es para un proceso cuando hay un cambio de temperatura esta ecuación también podría sustituirse por la ecuación equivalente de ncb o ncp delta t que esa sería ya si el problema específicamente me dice que es un proceso isocórico o isobárico entonces en este caso el enfriamiento del aire no es un proceso isocórico ni es isobárico entonces tengo que usar la relación general de la calorimetría muy bien entonces y finalmente finalmente me pide cuál es el cambio total de entropía del sistema constituido por el t más el aire entonces sumo cambio de entropía total perdón es igual a menos 200 joules por kelvin del aire del agua más 232 joules por kelvin del aire y eso me da positivo 22 joules por kelvin que es lo que se espera según el enunciado de la segunda ley de la termodinámica la entropía total incluida la de todos los todos los participantes del proceso siempre tiene que ser ya sea constante o positiva siempre va a ser así la entropía para un proceso para un proceso de tipo irreversible tiene que ser así o sea en la naturaleza lo que la segunda ley de la termodinámica me está diciendo es que en la naturaleza todos los procesos son irreversibles si fue los procesos fueran reversibles en la naturaleza entonces podría tener cambios de entropía negativos y eso no existe ok bien entonces voy a dar un tiempo para que terminen de copiar los que no han copiado y no sé si hay alguna consulta alguna duda sobre el ejercicio el proceso reversible o irreversible nosotros nosotros normalmente trabajamos o sea hacemos la aproximación de que los procesos son reversibles pero en la naturaleza todos los procesos son irreversibles o sea es decir yo no puedo conseguir el proceso opuesto y lograr llegar al mismo estado inicial entonces lo que la segunda ley de la termodinámica me dice es que no existe proceso en el cual la entropía total disminuya si la entropía total disminuyera entonces fuera un proceso reversible porque o sea es decir podría tener el proceso de aumentar la entropía como llevarla a tener más 22 grados más 22 joules por Kelvin que tengo aquí y si hago el proceso inverso entonces debería de tener una disminución de la entropía o sea debería de ser menos 22 joules por Kelvin si hago el proceso opuesto es decir si hago el proceso de en lugar de enfriar la bebida calentarla ¿no? entonces en ese caso tendría menos 22 pero la naturaleza me restringe este tipo de procesos entonces lo que lo que evidencia la segunda ley de la termodinámica es que todos los procesos son irreversibles entonces siempre la entropía va a aumentar o se va a mantener constante ¿alguien más? bueno entonces ya un poco para cerrar este capítulo el capítulo 20 del libro de texto vamos a hacer un problema de objetivos avanzados bueno ya habíamos hecho uno ya habíamos hecho uno en la clase de ayer que era pues todo este ciclo ¿no? este es un problema avanzado solamente que este era puramente de máquina térmica en este caso voy a hacer un segundo donde voy a hacer una combinación de conceptos de máquina térmica tal vez no tan detallados como este que me toca desglosar el ciclo pero sí creo que la mayor dificultad que tiene el problema es saber interpretar lo que nos piden son cantidades a veces no tan usuales yo no considero que el problema sea tan complicado a pesar de que el libro lo clasifica con tres puntos lo cual significa que es un problema de los más difíciles pero si tiene algunas cosas como de repaso es decir si usted tiene una buena base de mecánica de fluidos pues seguramente que va a saber interpretar mejor las cosas bueno me dice que una planta generadora de energía eléctrica de mil megawatts cuidado cuando me dicen eso cuando me dan ese dato voy a ir poniendo todos los datos aquí para que para que usted sepa exactamente qué es lo que nos piden lo que nos están pidiendo lo que nos están dando aquí es la potencia de salida de la máquina la potencia de salida es el trabajo neto por unidad de tiempo potencia de salida yo en este problema a eso le voy a llamar PW o sea la potencia asociada con el trabajo porque voy a tener que trabajar con otras dos potencias y entonces quiero distinguir la potencia entonces este valor es de mil megawatts mil megawatts lo cual significa que esto es uno por diez a la nueve watts ok entonces ese es el primer dato que nos dan y dice que está alimentada por carbón entonces el carbón viene a ser como la sustancia de trabajo de la máquina entonces ya en el inciso B vamos a a ver un poco de detalles sobre el carbón y me dice que tiene una eficiencia térmica del cuarenta por ciento entonces en términos de la eficiencia nosotros sabemos que la eficiencia es el trabajo neto entre QH o que es igual a uno menos el valor absoluto de QC entre QH y me dice que es del cuarenta por ciento o sea que es igual a cero punto cuarenta esos son los dos datos que me da inicialmente después me dice me pregunta cuál es la rapidez de suministro de calor entonces aquí está la clave de interpretar qué significa rapidez de suministro de calor suministro de calor me lleva a pensar que se trata del QH pero cuando me agrega eso de rapidez entonces se está refiriendo no sólo a los joules sino a los joules por unidad de segundo joules por segundo que entran a la máquina eso es una potencia también entonces en el inciso A lo que nos están pidiendo que nos están pidiendo en el inciso A es la potencia asociada a QH o sea QH por unidad de tiempo pero no me están dando ningún tiempo entonces ahí es donde podría complicarse un poco la cosa pero si yo me voy a la ecuación de eficiencia entonces aquí porque escribimos un comentario no tenemos delta T pero si usted agarra la ecuación de eficiencia y tanto al numerador como al denominador lo divide entre delta T ese mismo delta T que aparece en la ecuación de arriba entonces le va a quedar trabajo neto entre delta T entre QH entre delta T eso es equivalente a multiplicar por uno la ecuación entonces si se fija en el numerador lo que me va a quedar es la potencia W que definí como dato en la parte azul y en la parte de abajo lo que me va a quedar es la potencia asociada a QH que es lo que ando buscando y si se fija yo tengo la eficiencia y tengo la potencia W la potencia asociada al trabajo o sea la potencia de salida entonces por tanto puedo despejar de esta ecuación y puedo decir que la potencia o la rapidez a la que se suministra calor a la máquina es igual a la potencia de salida entre la eficiencia entonces esa potencia de salida era 1 por 10 a la 9 watts 1 por 10 a la 9 watts y la eficiencia pues es 0.40 cuánto da eso 2.5 por 10 a la 9 2.5 por 10 a la 9 watts entonces aquí tengo mi primer dato o sea lo que lo que acabo de encontrar es cuántos joules por unidad de segundo están entrando a la máquina la potencia asociada al calor de entrada de la máquina que eso es lo que me estaban pidiendo entonces ojo con este procedimiento que hice aquí aquí está la clave para resolver y pues bueno no es algo tan intuitivo pero pero bueno ya saben cómo son los los problemas de objetivos avanzados siempre tienen su su detallito ahí que que hay que pensar ok inciso B ahora sí ya se meten con el carbón me dice la planta quema carbón de piedra que tiene que tiene un calor de combustión de 200 de 2.65 por 10 a la 7 joules por kelvin ese dato numérico que me están dando se parece bastante a un calor latente se parece bastante a un calor latente pero no es un calor latente porque no no tiene que ver con un cambio de fase o sea el carbón no cambia de fase lo que quiere decir ese dato es que por cada kilogramo que tenga usted de carbón si lo quiere quemar necesita agregarle 2.65 por 10 a la 7 joules de calor entonces me pregunta cuánto carbón consume la planta al día ojo con esto al día en un día si opera de manera continua sin parar entonces para el inciso B primero lo que voy a hacer es cuantificar cuánto calor ingresa en todo el día entonces le vamos a llamar QH total QH total QH total entonces el QH total de un día tiene que ser igual a la potencia de QH en un en un solo en un solo proceso multiplicado por el delta T de un día porque recuerde que esa potencia QH que es la que calculé en el inciso A está en joules está en joules por segundo y si yo lo multiplico por un tiempo entonces cancelo los segundos y eso me va a quedar solamente el calor entonces aquí será vamos a ver si alguien me puede decir así rápidamente el delta T tendría que ser cuánto tiempo hay cuántos segundos hay en un día cuántos segundos hay en un día vamos a ver si alguien lo puede hacer ahí rápido este cálculo cuántos segundos hay en un día 86.400 segundos 86.400 muy bien 86.400 segundos entonces este es el tiempo que transcurre en todo el día de operación continua de la máquina entonces sería 2.5 por 10 a la 9 watts pero lo voy a poner en su equivalente que son joules por segundo multiplicado por los 86.400 segundos que hay en un día entonces eso me va a dar cuánto es el calor total que estoy suministrando a la máquina en un día de operación cuánto les da eso 2.16 solo 2.16 por 10 a la 14 por 10 a la 14 muy bien 2.16 por 10 a la 14 joules entonces pero eso no es lo que me están pidiendo recuerde voy otra vez a la pregunta me están preguntando cuánto carbón consume la planta al día pero me están diciendo un dato anterior que cada kilogramo de carbón se le tiene que agregar 2.65 por 10 a la 7 joules de calor para poderlo quemar entonces puedo usar ese dato para encontrar la masa entonces vamos a ponerle masa sería igual a el QH total que hay que se que se agregue en un día entre no sé cómo llamarle a esa cantidad sería que no es un calor específico le voy a llamar el como como que le llama el Q de combustión así lo voy a poner no es exactamente o sea son joules por unidad de masa entonces el dato sería 2.16 por 10 a la 14 entre Q de combustión que es 2.65 por 10 a la 7 joules por kilogramo con esto cancelo los joules y me va a quedar nada más en los kilogramos que logré quemar con esa cantidad de calor eso es lo que estoy haciendo ahí al hacer esa división lo que estoy encontrando es con ese calor QH total que suministré en un día cuánto carbón logré quemar cuánto le da 8.15 por 10 a la 6 es una cantidad muy grande con 8 millones de kilogramos de carbón ok bueno entonces ahora veamos el siguiente inciso veamos el siguiente inciso me dice a qué rapidez otra vez me habla de rapidez igual que en el inciso ano a qué rapidez es cedido el calor hacia el depósito frío que es un río cercano entonces lo que me está pidiendo es cuántos joules por unidad de segundo se expulsan de la máquina entonces entonces me está pidiendo en el inciso c me están pidiendo la potencia asociada a Qc que es Qc por unidad de tiempo entonces otra vez no tenemos delta t pero pues cuidado no vaya a mezclar los incisos eso podría ser un error en el problema que diga bueno delta t como en el inciso anterior me dijeron que era un día entonces dividirlo entre eso y ya no es el tiempo de hecho tampoco me serviría meter ese delta t ahí porque no conozco lo que ando buscando la potencia pero no conozco el Qc entonces tampoco me sirve entonces voy a utilizar la ecuación que conozco para los ciclos que yo sé que el trabajo neto es igual a Qh menos Qc entonces pues lo que hago es igual que en el inciso A si se fijan hice una manipulación de la ecuación la dividí entre delta t en el numerador y el denominador aquí lo que voy a hacer es dividir todos los términos entre delta t de manera que los convierte en potencias y entonces la ecuación me quedaría la potencia asociada al trabajo neto la potencia asociada a Qh menos la potencia asociada a Qc y si notan la potencia asociada al trabajo ya la conozco es un dato que me ha denunciado y la potencia asociada a Qh la calculé en el inciso A por lo tanto ahora se vuelve muy sencillo el cálculo la potencia asociada a Qc entonces será la potencia asociada a Qh menos la potencia asociada al trabajo entonces la potencia Qh me dio 2.5 por 10 a la 9 2.5 por 10 a la 9 watts menos la potencia W es 1 por 10 a la 9 1 por 10 a la 9 watts ¿cuánto da eso? 1.5 ¿no? por 10 a la 9 6 1.5 por 10 a la 9 4 ahí está entonces vea que bueno la dificultad quizás radica en pensar esos procedimientos de dividir los términos entre delta T para poder convertirlo en potencia por ahí quizás puede ir la dificultad de este problema ok vamos a ver el siguiente inciso el D me dice que la temperatura del río es de 18 grados celsius antes de llegar a la planta de energía y 18 y 18.5 después de que recibe el calor de desecho de la planta ok calcule la rapidez de flujo cuidado con esto rapidez de flujo esto es un concepto que se utiliza bastante en mecánica de fluidos rapidez de flujo del río que es los metros cúbicos por segundo que están pasando por el río a eso a veces se le llama no se me escapó el nombre ya hace mucho que no que no uso ese término ok bueno pero básicamente lo que me están pidiendo es esta cantidad volumen por unidad de tiempo eso es lo que lo que me piden bueno ok entonces yo tengo adicionalmente a esto tengo dos ecuaciones que voy a utilizar donde yo sé que la densidad es igual a la masa entre el volumen esa es la primera ecuación que necesito y la otra es que ya que el agua se calienta entonces el calor asociado a ese calentamiento es igual a la masa del agua el calor específico del agua por el cambio de temperatura entonces yo no conozco la masa del agua pero si conozco la densidad si conozco la densidad si conozco la densidad conozco el cambio de temperatura conozco el calor específico del agua permítame perdón por el agua si conozco el agua es igual por el agua el agua es igual el agua esa es igual la pregunta que es igual a la mucha la bien porque Gracias. Gracias. Entonces voy a tomar la segunda ecuación y de igual manera la voy a dividir entre delta T a ambos lados. Ya haría masa C, delta T y el delta T se lo voy a dejar a propósito debajo de la masa. Entonces, ¿qué calor de los que tenemos anteriormente creen que sería el Q que gana el agua? ¿Sería QH o QC de la máquina? Es el QC de la máquina. Porque es el calor que expulsa la máquina, llega al agua y el agua se calienta debido a eso. Entonces, quiere decir que este calor que tengo aquí es QC. Y si ese calor es QC, entonces en el lado izquierdo de esta ecuación lo que tengo es la potencia asociada a QC. Y del otro lado tengo la masa por unidad de tiempo C, delta T. Muy bien. Entonces, la masa por unidad de tiempo que está en la segunda ecuación. La masa por unidad de tiempo que está en la segunda ecuación. Entonces ahora me voy a pasar aquí. La voy a sustituir por el equivalente de la ecuación de densidad. La masa es igual a la densidad por el volumen en esa ecuación. Entonces, por lo tanto, cuando yo sustituya, me va a quedar aquí potencia de QC es igual a masa por unidad de tiempo. Entonces, pero masa es densidad por volumen entre delta T por C delta de temperatura. Ok, entonces si se fijan, ya me apareció aquí la cantidad que ando buscando, volumen por unidad de tiempo. Entonces, simplemente despejo para el volumen por unidad de tiempo va a ser igual a la potencia asociada a QC entre la densidad del agua. Ojo, esta es la densidad del agua. por el C del agua, calor específico del agua, por el cambio de temperatura que sufre el agua. Ahora sustituyo. La potencia QC, la encontré en el inciso anterior, me dio 1.5 por 10 a la 9. 1.5 por 10 a la 9. Y en el denominador, lo que tengo es la densidad del agua. Sabemos que la densidad del agua son 1.000 kilogramos por metro cúbico. Por el calor específico del agua, 4.190 joules, kilogramos, celsius, grados. ¿Y cuánto cambia la temperatura del agua? Me dicen que aumenta de 18 a 18.5 grados. O sea que el cambio de temperatura es de 0.5 celsius. Y con eso voy a obtener los metros cúbicos por segundo. Entonces voy a hacer una verificación, un análisis dimensional sería Joule. Yo sé que Watt es Joules por segundo. Entonces ese Joule se va a cancelar con este Joule del C. Este kilogramo de la densidad se va a cancelar con el kilogramo del C. El celsius grado se cancela con este celsius grado. Y haciendo la operación oreja, entonces me quedaría 1 sobre segundo arriba y abajo 1 sobre metro cúbico. Lo cual equivale a metros cúbicos por segundo. Entonces estamos bien en el despegue. ¿Cuánto le dio a esto? 716. Correcto, 716 metros cúbicos por segundo. Muy bien. Entonces ojo con este procedimiento, ¿verdad? Esa es la dificultad, para mí esa es la dificultad del problema, ¿no? Que hay que combinar ecuaciones de las que tenemos aquí, hacer sus truquitos ahí. Por ejemplo, eso de dividir ambos lados entre delta T, pues bueno, ya saben, así son estos problemas. Entonces, por ahí va la dificultad. ¿Quedó claro este procedimiento? ¿O alguien se perdió por ahí en alguna parte? ¿Quién? Sí. ¿Quién dijo que era porque el calor entraba al agua? Sí, la máquina funciona recuerde que hay dos calores asociados a la máquina este es el calor de entrada y este es el calor de salida QH es el de entrada, QC es el de salida entonces lo que me dice es bueno, voy a poner el enunciado nuevamente para que lo vea bien me dice la temperatura del río bueno, incluso desde antes ya me anuncian eso que es a qué rapidez he cedido el calor hacia el depósito frío o sea, el depósito frío es un río cercano entonces, donde se deposita el calor expulsado es en un río y el agua de ese río al ya estar en contacto con ese calor que se expulsó es de 18, aumenta de 18 a 18.5 después de recibir ese calor de desecho de la planta entonces, por eso, ese calor que está recibiendo el agua es el calor que expulsa la máquina no sé si queda claro bueno, ahora el último inciso el inciso E el inciso E me pide que determine el aumento de entropía del río por cada segundo por cada segundo aumento de entropía entonces, siempre que un sistema gane calor su entropía va a aumentar entonces, en este caso, el agua está ganando calor igual que en el problema anterior que hicimos de la bebida caliente cuando la bebida caliente se enfría entonces, esta cede calor y quien gana ese calor es el aire entonces, en el problema anterior por eso el aire tenía un cambio de entropía positivo entonces, por eso, ya me anuncia de una vez en la pregunta que cuánto va a aumentar la entropía entonces, el cambio de entropía en este caso, el cambio de entropía no es a temperatura constante entonces, vimos en el problema anterior dos ecuaciones una cuando la temperatura cambiaba y otra cuando la temperatura se mantenía constante vimos que cuando la temperatura cambiaba la ecuación era igual a MC por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1 eso vino del proceso de integración que ya vimos los detalles en el problema anterior entonces, bueno aquí tengo la dificultad que no tengo la masa no tengo la masa entonces, lo que voy a hacer aquí es otra vez utilizar la ecuación de de densidad la densidad es igual a la masa entre el volumen y otra vez hago un pequeño truco aquí que es dividir la masa entre delta T y el volumen entre delta T entonces, básicamente en teoría lo que puedo decir es que si yo divido la masa por unidad de tiempo entre el volumen por unidad de tiempo eso me da la densidad pero, obviamente sabemos que estos tiempos se cancelan o sea que sería equivalente a tener la ecuación anterior masa entre volumen masa entre volumen por lo tanto si yo despejo de esta ecuación entonces, puedo encontrar la masa como la densidad por el volumen ¿no? donde implícitamente aquí iría ese delta T pero otra vez ese delta T se cancela ¿no? o sea, yo ya tengo el volumen por unidad de tiempo y tengo la densidad ¿no? y como lo que quiero es la masa entonces eso es equivalente a multiplicar la densidad por el volumen entonces el delta S sería la densidad del agua por el volumen de agua que son los 716 metros cúbicos que tengo arriba que pasan en un segundo por el calor específico del agua por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1 en Kelvin cuidado con eso entonces la densidad del agua son mil kilogramos por metro cúbico por el volumen del agua que son 716 metros cúbicos por el C del agua que son 4190 Joules kilogramos Kelvin logaritmo natural de las temperaturas aquí bien puede hacer la conversión tengo la temperatura final son ¿cuánto me dice? 18 ¿no? 18.5 y la inicial 18 entonces 18.5 más 273 son 291.5 y aquí me quedaría 291 entonces cancelo metros cúbicos kilogramos kilogramos y me queda Joule porque entonces aumento en la entropía a ver cuánto le da 5.15 por 10 a la 6 confirma 5.15 por 10 a la 6 muy bien entonces entonces aquí la conclusión que podemos dar es que la entropía del río incrementa debido a que se a que gana calor hay calor entrando al río si lo vemos como sistema y entonces bueno ese es el problema es un problema tiene sus detalles de complicación ¿verdad? y pues bueno como ven hay bastantes cosas combinadas de los temas anteriores entonces quizás por eso se puede considerar un problema avanzado podría dificultarse encontrar algunas de las cantidades si no se hacen esos trucos más que todo esos donde hay que dividir la ecuación entre delta teore bueno no sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos la clase bueno el día de hoy ya vamos por concluido el contenido del examen entonces para confirmar el capítulo 20 no viene completo voy a aprovechar cinco minutos para dar completamente el el contenido del examen en términos de las unidades del libro ok son cuatro capítulos 17 18 19 20 del libro de texto el capítulo 17 viene completo salvo en la sección 17.7 donde no consideramos transferencia de calor por convección ni radiación o sea que del capítulo 17 de la sección 17.7 solo hay que estudiar conducción nada más luego todas las demás secciones vienen algunas vendrán como problemas otras como preguntas capítulo 18 vimos la sección de la 1 a la 4 las 5 y las 6 que están excluidas del examen hay un concepto ahí que no sé que lo vamos a despreciar también del capítulo 18 déjenme ver vayan anotando ahí la sección 1 que es con gases ideales sí la ecuación de estado claro que sí eso bien la sección bueno la ecuación de Van der Waals también la discutimos la 18.2 es más conceptual así que pueden hacer una lectura la 3 también vimos el modelo cinético lo que sí no vamos a estudiar es lo que está en una subsección de la sección 18.3 que se llama choques entre moléculas y aparece una parte que es la trayectoria libre media eso no eso no lo vamos a evaluar ni lo vamos a discutir y tampoco la capacidad calorífica de sólidos en la siguiente sección y la sección 5 y 6 no viene no viene ok entonces del capítulo 19 completo ahí sí no se excluye nada completo completo todo el capítulo 19 del capítulo 20 vamos a excluir algunas secciones que es la de motores de combustión interna que es la 3 la de refrigeradores que es la 4 y la 8 que es la interpretación microscópica de la entropía entonces excluimos la 3 la 4 y la 8 del 20 eso no lo vamos a evaluar porque no lo discutimos y no nos quedó tanto tiempo en clase quedó claro o alguien se perdió ahí en el camino bueno entonces cerramos y mañana tenemos repaso mañana repaso entonces para mañana deben de traer la mayor cantidad de preguntas puede ser relacionada con conceptos algún ejercicio que no les quedó claro de de las tareas o del o del libro en general pueden ser de la tarea anterior de la tarea anterior podría yo ya resolver un problema que no que no lo hayan podido hacer cuando presentaron la tarea o de la tarea número 4 que esa se presenta hasta el viernes lo que podría hacer si me hacen preguntas es darles como algunas ideas de cómo resolverlos pero no se los puedo resolver completamente en clase porque perderíamos el objetivo de de la actividad bueno entonces nos vemos mañana recuerden el examen es el viernes a las 12 del mediodía listo que tengan un feliz día cuídense mucho